hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de tr5 pedales que arrasa la tienda oficial de renault y bueno todo el mundo deseará comprarlo aunque nadie tenga hijo y bueno es uno de los productos estrella dentro de la store de la marca automotriz multinacional francesa renault y cuesta menos de lo que alguien imagina y bueno si alguien y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el renault 5 es sin duda uno de los lanzamientos más esperados de este de este 2024 que ya lleva pocos días por lo que por todo lo que representa y bueno para perez para empezar el regreso de un nombre legendario para padres y vuelos segundo por diseño y bueno y tercero por tecnología porque la vuelta de este coche utilitario será únicamente con con bloques totalmente eléctricos y bueno la estrategia marketing para poner nervioso a los futuros clientes va desde el prototipo que tantas veces se vio a mostrarse en situ cómo se fabrican los los prototipos de pruebas así como varias acciones publicitarias que tienen al número 5 como protagonista como la proyección del mismo en el arco el triunfo de parís gracias a la informática y bueno ahí no termina la cosa porque la marca renault tiene en su tienda digital un amplio catálogo de productos relacionados con la vuelta de su modelo 5 que causa bastante furor y bueno sus pequeñas maquetas son bastante codiciadas las cuatro las cuales cuestan 65 euros algo así como 63 mil pesos chilenos como también el 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 escaletrix que que cuesta 115 euros algo así como 113 mil pesos chilenos y el automóvil a pedales para pequeños precisamente este es uno de los productos estrella de la store gala y bueno este coche citó acepta un peso máximo de tan sólo 30 kilos y está homologado para niños mayores tres años y bueno pese a que fuera pueda parecer un coche eléctrico no lo es y cuenta con y posee dos pedales que se encargan de mover la que se encargan de mover las ruedas frontales al más puro estilo de el tronco móvil así es el coche de los pica piedra y bueno sólo sólo posee un asiento y posee cinturón de seguridad y bueno el pequeño asiento regulable en diversas posiciones para que el niño consiga una buena posición de conducción y bueno el precio de venta es de tan sólo 295 euros con impuesto y transporte incluido y llega a su destinatario en tan sólo 7 días bueno sin duda una opción tentadora regalo para los pequeños de la casa que era la delicia para los mayores y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao